Y este fue el mejor comercial de fútbol Y nos tenemos que ir para la época 2006 aproximadamente Antes de ese Mundial de Alemania Donde dos nenes dicen che juguemos Bueno hagamos un picadito, hagamos un pan y queso y elijamos uno y uno Y miran los jugadores que empiezan a elegir Zidane Beckham, Lampard Y empiezan ya A despertar histórico, como el caso Nah Empiezan a llamar a que platinique Llámalo a este Nah, nah, nah Imaginate vos juntarte con tus amigos Y que de casualidad se quede Pensemos si puede ser real, mirá Juan Román Riquelme Bueno arqueros históricos como Can Pero imaginate que vos te des así en tu barrio Tranquilo y te caiga una selección No pongamos leyendas así que aparecen acá Pero que la verdad Pensando ya en lo que fue este comercial Mirá Robén, Robén cuando tenía pelo Cuando jugaba inclusive Esto es fudo gente, ojalá Se vuelva a vivir así pero con las inteligencias Artificiales y todo Y parece imposible Este comercial se llama Nah, es imposible Bueno, yo creo que últimamente se está haciendo imposible El mío no quiera también ponerte a juntar tantas figuras Mirá Juan Román Riquelme O sea, juntar todas estas leyendas En un potrero Para grabar así Imaginate también los vecinos Porque te tocan la puerta y dicen Che mirá van a grabar en esta canchita un comercial Adidas va a traer a las mejores leyendas que van a ver en el mundial Es que es una locura Hoy en día las marcas, las empresas ya no se las juegan tanto como esto Pero le meten hasta efectos especiales Esto es fútbol puro O sea, yo cuando tenía esa edad Imaginate tener 10 años y flayar algún día Salir a jugar con tus amigos y encontrarte con todas las leyendas Obviamente creces y te das cuenta que esto es imposible Pero disfrutemos de esto Que es sin duda Zidane obviamente era de lo más destacado Era el mejor jugador en ese momento Lamentablemente no salió del mundial de 2006 Pero una locura ¿Este es el mejor comercial del fútbol? ¿O vos crees que hay uno mejor? Si es así, decime cuál ¿Y qué opinás de este? ¿Cuánto le pones del 1 al 10? ¿Y crees que algún día se tienen que repetir esto? Ojalá que sí Ojalá que sí